¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le cuento que se esperan poco cambio en las condiciones del tiempo para la zona central. Por lo tanto, va a seguir muy bueno y seco, con cielo despejado, poca nubosidad y aumento de temperatura. Es decir, que los valores seguirán estando muy por encima de lo normal para esta época del año. Eso sí, para hoy, al noroeste argentino habrá aumento en la cantidad de nubes y también se inestabilizará la zona con posibilidad de algunas precipitaciones aisladas. Allí las mínimas van a ir desde los 17 a los 26 grados y tendremos máximas de entre 30 y 34 grados. Mejoran las condiciones al norte del litoral, ya no se esperan precipitaciones. El cielo estará parcialmente nublado, con mínimas de entre 16 y 18 grados y máximas que se van a mantener entre los 28 y los 29 grados. Para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, gran presencia de sol. La mínima se va a mantener en los 15 grados y las máximas irán desde los 26 a los 30 grados. También mejoran las condiciones en Buenos Aires, con cielo despejado a parcialmente nublado. Las mínimas irán desde los 12 a los 15 grados, con máximas en general en toda la provincia de hasta 25 grados. Para La Pampa y en las provincias de Cuyo, se espera cielo parcialmente nublado. Una mínima en general de 15 grados y las máximas llegarán a los 30 grados. También se mantiene con pocos cambios el tiempo. En la Patagonia el cielo estará parcialmente nublado y tendremos un ligero aumento de temperatura. Hoy en Bariloche la mínima va a ser de 1 grado y la máxima alcanzará los 15 grados. Para el extremo sur de Santa Cruz y en Ushuaia entre 0 y 2 va a ser la mínima, con máximas que irán desde los 9 a los 13 grados. 0,5 los valores en Malvinas y a lo largo de la costa atlántica las mínimas irán desde los 8 a los 12 grados, con máximas de entre 18 y 25 grados. Como siempre le digo, si requieren más información, puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!